El paso por la carretera de Los Chorros que conecta hacia el occidente del país ha sido cerrada en ambos carriles temporalmente, pues las constantes lluvias ha hecho que la zona sea susceptible a deslizamientos de tierra y rocas. Es una medida de prevención, es una medida que nosotros creemos que es lo correcto, tenemos que trabajar para salvaguardar la vida de los salvadoreños y la salud de cada uno de ustedes, así que esto nosotros vamos a estar evaluando en el sistema, por el momento se va a encontrar cerrado Los Chorros y vamos a ver cómo evoluciona el sistema. El tráfico en el lugar abarcó varios kilómetros, pues los automovilistas de vehículos particulares y pesados que se conducían con rumbo al occidente los tomó por sorpresa estas medidas. Bueno, antes, lo que pasó en la moto dice que los mismos rampas iban a pasar un espacio, pero de ruta sabía. Algunos de ellos buscaron vías alternas, mientras otros decidieron mejor apagar sus motores. A dar la vuelta por acá, por la Constitución. Lo más seguro, porque de otra manera el volcán, imagino yo que ha de haber derrumbado, no se sabe con qué me tope, ¿verdad? Voy a tener que jugármelo aquí por la Constitución. Más gasto de combustible. De acuerdo a las autoridades, la única vía para circular en los próximos días será por el Cantón Primavera y 7ª Calle Oriente, en Quesaltepeque. Pidieron a los automovilistas manejar con precaución y evitar salir de sus casas si no es necesario, pues los controles de circulación continuarán según lo establecido en las medidas de la cuarentena domiciliar. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.